Están bien llenas, son los días del certamen internacional. Hoy ofreció detalles del evento CIRCLE, que se llevará a cabo este viernes en el Caribe, Hilton. El evento es algo diferente, es una, vamos a decir así, un fashion show, alto en tecnología, como lo dicen, high technology, en donde se va a dar exposición, mayor exposición a cada uno de los diseñadores y oficiadores. Esto es para beneficiarlos a ellos, porque ellos son quienes nos llevan a mí, a mis universos, a las candidatas de Puerto Rico, para que nosotras podamos lucir bien en todo momento. Mayra vestirá de Ángel Guzmán, Juan Colón, Lucilina Rodríguez, Lizatón, Verona, Antonio da Silva, Luis Antonio, y por supuesto Carlos Alberto, que le obsequiará cuatro vestidos, incluyendo el del opening. Yo visualizo a Mayra en Las Bahamas, ¿verdad? Con vestidos sí ha buscado, pero al mismo tiempo con mucha fluidez, para que ella, por su experiencia que ha tenido, además de los concursos de belleza, en las pasarelas, que ella pueda demostrar lo que es ser una modelo, al mismo tiempo ser una reina. El sábado se celebró la semifinal de Mis Universes Puerto Rico 2010 en el Teatro Ambasador en Santurce. Allí se seleccionaron las 40 concursantes, que competirán en el certamen local a celebrarse el 12 de noviembre. Allí Mayra Matos lució espectacular como preámbulo al certamen internacional y aconsejó a las candidatas. Sé que están un poco nerviosas, chicas, pero lo importante es sentirse segura de uno mismo y enfocarse en uno. Es una etapa que hay que aprovechar cada momento que surja y utilizar esas oportunidades para hacerte crecer el día de la noche final. Allí se entregaron los primeros premios especiales a las candidatas a Mis Universes Puerto Rico 2010. Felicidades y éxito a todas. Definitivamente Mayra está bien atareada en estos días con estos del evento que va a ser este Viernes Secret y pendiente a todos los detalles que nosotros te pondremos al tanto.